Hola, ¿cómo vi? ¿qué crees? Tígale, tú no me dices nada, eh Que estás la bombita el rato Tigre Mira, venga tocando Lo gusto tenés que lavar bien las manos ya lo sé ya antes de comer qué pasa entonces cómo se llama pumbi tigre y esta gatica se deja tocar antonio si se dejan tocar los dos lo que va a ser que el tigre hoy está malica está malico